El otoño ya está aquí. Hoy Nin, la ardilla, se rascaba la barriga y se ha dado cuenta de que ya ha llegado el otoño. ¿Sabes por qué? Porque el cerezo está perdiendo las hojas y las golondrinas se marchan hacia otras tierras más cálidas. Y los campos se visten de muchos colores ocre, rojos y salen las setas. ¡Ñam! ¡Qué hambre! Y Peludo, el oso pardo y su compañera pina se llenan las barrigas para el invierno que vendrá. Y Pincho, el erizo, se tapa con las hojas que han caído de los árboles y se prepara a su refugio. Lluve mucho por todo el bosque y las noches son más largas. Es otoño. ¡Gracias!